Solamente Dios podrá separarnos, mi vida, y nadie más. Solamente Dios podrá separarnos, solamente Dios y nadie más. Solamente Dios nos dio esta alegría de amarnos así por toda la vida. Solamente Dios podrá separarnos, solamente Dios y nadie más. Nuestro amor es sol, verdad y armonía, solamente amor nos une alma mía. Solamente Dios podrá separarnos, solamente Dios y nadie más. En la oscuridad de mi soledad, me diste la luz, me diste verdad, me diste la paz. Que tanto soñé, en forma total, la felicidad. Solamente Dios podrá separarnos, solamente Dios y nadie más. Solamente Dios podrá separarnos, solamente Dios y nadie más. Nuestro amor es sol, verdad y armonía, solamente Dios podrá separarnos, solamente Dios y nadie más. En la oscuridad de mi soledad, me diste la luz, me diste la luz, me diste verdad, me diste la paz. Que tanto soñé, en forma total, la felicidad. Solamente Dios podrá separarnos, solamente Dios y nadie más. Solamente Dios podrá separarnos, solamente Dios y nadie más. Solamente Dios podrá separarnos, solamente Dios y nadie más.